En la telenovela Perdona Nuestros Pecados tenemos en avances a Toñita que le reclama a Gerardo porque Elena la enfrentó con la revelación del bebé de ella. Entonces, ¿se alejará Toñita de Gerardo? Pues yo no lo creo. Más adelante Nora está a punto de conocer la revelación de Guillermina y su verdadera mamá, pero Nora no parece estar tan lista como para entender esa noticia y podría alejarse de ella inmediatamente. De aquí va hasta el padre Reinaldo, planea junto con Andrés y Elsa el cómo van a llegar hasta Eva para que quede claro que ellos son los verdaderos padres, pero no conocen bien a los Sotomayor ni los problemas para llegar hasta ellos y solo planeando parece ser sencillo. Finalmente tenemos una pelea en la cárcel en la que Héctor va a estar involucrado, además conociendo que podría llegar hasta los 20 años de condena. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.